Infórmate Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de KeepKeyHalf Tres eventos en el 2025 Que no creo que voy a ir a la diablada pillareña, amigos De mucha gente, de la Lady Pillaro En una oportunidad de poder irme a otro país Voy a incumplir la tradición de ley Si no voy, ahí sí va a haber una diablada perfecta Quiero informarles que el 2025 no se viene a tres Quiños del año Al Tuti, imagínense llegar al Tuti y Ruiz Señor en el Tuti Ustedes hicieron que también los Quiños de un éxito Porque son los Quiños de comunidades Lourdes, Tibán, no sé, John Valverde La Doña Empera versus la Doña Marianita Que va a ser el 29 de noviembre Por previa de fiestas de Quito A su humilde servidor, por fin Después de los Quiños del año 2025 Yo ya directo UFC Quique Japp, después de su gran evento Ha estado activo en sus redes sociales Y también se puso a transmitir para conversar con sus seguidores En medio de la conversación Le preguntaron si este año también iba a asistir a la Diablada Pillareña Quique con mucha tristeza dio una noticia Vas a la Diablada Creo que tengo que confesarles algo Esta creo que va a ser la primera vez Durante ya como tres o cuatro años Esta creo que va a ser la primera vez Que no creo que voy a ir a la Diablada Pillareña, amigos Explicó la razón del por qué no podía asistir a la Diablada Mencionando que había recibido prohibiciones Por parte del GAT de Pillaro Así como también de la famosa Ley de Pillaro He recibido amenazas del GAT De mucha gente De la Lady Pillaro No, cacho, no he recibido amenazas de nada A pesar de que todavía no se concretaba su noticia Decidió contar un pequeño adelanto a sus seguidores Quique iba a tener la gran oportunidad De viajar a otro país por trabajo Y esa noticia le tenía muy emocionado Una oportunidad De poder irme a otro país Justo para inicios de Para el primer día de enero Hacer algunas cosas en otro país Así que Sin embargo Quique estaba asustado Porque iba a romper la tradición Ya que muchos saben que Si te vistes de cualquier personaje de la Diablada Tendrás que disfrazarte por varios años consecutivos Pero tal vez No vaya este año a la Diablada Ya me jodí Porque se supone que tienes que ir Creo que son siete Cuántos años seguidos son Porque si no alguna huevada te pasa Y yo ya me he puesto todos los trajes Ya Voy a incumplir con la tradición Quique mencionó que Esta vez que no vaya a la Diablada Ahora sí tendrán una fiesta tranquila Ya que el anterior año A Quique le prohibieron llegar Porque solo inquietaba hacer travesuras Y pasarse de comas Si no voy Ahí sí va a haber una Diablada perfecta No va a haber tra... No va a haber... Va a parecer todo bien Porque siempre yo soy el que... El revoltoso que causa problemas Después del tema de la Diablada pillareña A muchas personas les gustó mucho el evento Que organizó Quique en el ring Varios seguidores ya le estuvieron preguntando Para cuando tenía planeado los Quiños 2.0 Para el 2025 Se vienen tres eventos que serán inolvidables Cuando los Quiños 2.0 Quiero informarles que el 2025 no se viene uno Ni dos Se vienen tres Quiños al año Mañana justamente tengo una reunión Para poder definir el segundo También tenía una noticia exclusiva Acerca de los próximos tres eventos del 2025 Pero estuvo esperando que Se conecten más personitas para poder informar Porque a la gente le gustó Le encantó Y vamos a... Vamos a darles más... Nada de show Todos van a... A entrenar de verdad Por ahí ya les dije Creo que... Algunas personas ya deben saber Ya les di la exclusiva Si llegamos a 2.000 Les digo La exclusiva de los Quiños Mientras tanto Algunos de sus seguidores Le estuvieron preguntando En dónde podían conseguir el Ruiseñor Quique mencionó Algunas tiendas y distribuidores Disponibles en Quito Pero también su intención Es llegar a todo el pueblo Nada más que mediante La tienda comercial El Tuti ¿Dónde puedo conseguir Ruiseñor? Ruiseñor acá en Quito Hay una licuadora Se llama Depósito 20 Hay gente del norte de Quito En Depósito 20 En el sur me parece que hay En el Mercato Así que ahí pueden encontrar Sus Ruiseñores Y próximamente Igual estaremos Llegando a más lugares Al Tuti Imagínense llegar al Tuti Ruiseñor en el Tuti Porque es económico la verdad Yo pienso en el bolsillo de ustedes Quique volvió a retomar El tema de su próximo evento Mencionó que Para el 2025 Se viene un frente a frente En el ring totalmente renovado Esta vez pretende hacer Muy distinto al primero Ya que lo hará Con personajes de distintas culturas Como primicia Dio algunos nombres De los que participarán En el ring Entre ellos estuvieron Doña Empera John Valverde Señora Marianita Se vienen tres El siguiente año En el 2025 Tres completamente Como distintos Con distintas temáticas Y les voy a decir aquí Ya porque estamos 2500 personas Ya Y los tres que se vienen Son Los quiños De comunidades Después de dar la primicia Con personajes de la sierra Mencionó que También hará otro evento Con la versión Huayaca También anunció Algunos de los participantes Que estarán en el ring Realmente se vienen Nuevas sorpresas Versión Huayaca Versión Huayaca Versión Huayaca Por fiestas julianas Anthony Swag El Jorjito Huayaco Quería verle al Jorjito Huayaco Contra Contra el de El de Colombia El Manolito No sé La Brandon Versus Versus El cuide la fara No sé A la Sofía Kaichi Versus Todas sus enemigas La última del 2025 Serán por las fiestas de Quito Unos días antes del gran festejo En su evento Cerrará con broche de oro Quique Hub También se subirá al ring Y conocerá la adrenalina Que todos los que participaron Sintieron en ese momento Fiestas de Quito Que va a ser el 29 de noviembre Por previa de fiestas de Quito Y ahí es Donde van a ver A su humilde servidor Por fin Suministrar Distribuir Una ronda Una java Una sarta De aquí Me voy a preparar bien Todo el 2025 Así O sea Después Después de Después de El año 2025 Yo ya Directo UFC Quique pretendía hacer un anuncio impresionante Para dar apertura al evento del año 2025 Sin embargo De la emoción Se le salió todo el chismecito En plena transmisión Muchos seguidores Sejían comentando Los nombres de algunos personajes Que les gustaría ver en el ring Quique iba a hacer realidad La petición de muchas personas Ya que sería un evento increíble Todo Ya les dije Todo Ya se cagó La tentativa Ya yo que iba a hacer Un video Así súper chévere 2025 Espéralo Va a estar re chévere O sea va a estar súper 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 chévere El Caterba versus José Delgado Esa tenemos que hacer la realidad El Triviño versus Versus el otro También También Después de haber tenido éxito en el evento Que organizó Quique con su equipo de trabajo Ahora pretenden darle un giro completo Y abrir un evento de box Quique siempre trata de buscar alternativas Para crecer en el mundo Esto es una muestra más Que tiene mentalidad para crear emprendimientos Nosotros dijimos Al año queremos también darle una vuelta Queremos hacer también eventos No de entretenimiento O sea como que con celebridades Que igual a veces O sea Dio un buen nivel de boxeo Pero si queremos También hacer un evento Bueno Con la marca El año de box Box O sea traernos un boxeador No sé de México Al Canel Enseñor Y encebollado Pero traemos un buen buen boxeador Y le hacemos dar también Con alguien de aquí de Ecuador Por último Quique Antes de despedirse de la transmisión Quería seguir promocionando La forma que ahora están usando Para generar ingresos extras Mencionó que Solo es temporal Y como bien dicen Solo es algo extra Y como un consejo dijo que La única manera de tener ingresos Netamente fijos Es solo trabajar y trabajar Si quieren generar plan Tienen que sacarse el aire trabajando No hay otra fórmula Hasta la suerte no existe O sea La única forma de salir adelante Y de hacer plan Es honradamente Y trabajando duro Y a veces la gente va a pensar De que no Que eres un loco Que ni te llegue Todo lo que dicen los demás Tú calladito Camella Camella Arriesgate Y ahí vas a conseguir Amigos Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar tu like